Inicia viernes de danzoneando en el centro histórico de la capital. Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio del 2016. Al ritmo B y familia, danzón dedicado a, el edil Gerardo Gaudiano Rovirosa y la presidenta del DIV Centro, Jimena Martel Cantú, dieron inicio a los viernes de danzoneando en el que niños, jóvenes y adultos dieron sus mejores pasos en la pista con la música de la marimbalida de la ciudad de Villahermosa. La velada se realizó en la calle, Carmen Sánchez, a un costado del Centro Cultural Villahermosa, 205, y frente al Parque Juárez, en el centro histórico de la capital tabasqueña. Cabe destacar que este lugar será la sede permanente de los viernes de danzón. El objetivo de este programa es preservar las tradiciones y costumbres, fomentar la integración familiar y rescatar los espacios públicos para los habitantes de centro. En este encuentro con los ciudadanos estuvieron presentes Aurora Alda y Castañera, titular de la DECUR, Juan Torres Calcaño, subdirector de Cultura, y Vicente Gómez Montero, administrador del Centro Cultural Villahermosa. El edil Gerardo Gaudiano Rovirosa se mostró satisfecho de las actividades recreativas que hasta ahora se han realizado y reitero que algunas serán itinerantes, por lo que se buscará llegar a otras colonias y rancherías del municipio. Los viernes de danzoneando forman parte del programa Todos Somos Arte, que tendrá lugar los fines de semana, previamente, el jueves por la noche se presentó la gala Tabasqueñísimo y este sábado se efectuará el evento Laguna Espectacular, en el Foro Laguna del Museo Elevado de Villahermosa. Como parte de los esfuerzos por fomentar la vida cultural del municipio y la sana convivencia entre las familias, este domingo se realiza la segunda edición de actividades de yoga, ajedrez y físico-constructivismo en el Parque La Choca, de Zumba en la Plaza de la Revolución, así como la bicerruta, patinaje y atletismo sobre la avenida Paseo Tabasco.